Buen día amigos de Todos Salta, nos encontramos nuevamente en las calles, ahora nos encontramos en la calle Miguel Aragos 269, donde funciona el geriático privado que fue clausurado el día de ayer. Bueno, podemos observar que el lugar ha sido totalmente escrachado, con pintadas en la vereda, en las paredes y también se han colocado afiches, pidiendo con los abuelos no. Es triste cuando una madre pudo cuidar a 10 hijos, pero es más triste que 10 hijos no puedan cuidar a una madre, haciendo alusión al abandono que se realizó con estos abuelos. Entonces, recordemos que he denunciado a este lugar, cuando un abuelo fue internado y murió a los dos días, o sea, por el abandono que tenía, se decía que los abuelos habían sido trasladados a otro lugar, pero no es cierto, los abuelos se encuentran adentro, al cuidado de profesionales, al lugar no se puede ingresar por el momento, y están esperando las novedades sobre qué es lo que dice la policía, de qué es lo que va a pasar, cuáles son las pericias, cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora. Pudimos conversar también con vecinos que nos decían que se escuchan los gritos, que si bien esto se dio a conocer ayer por la televisión, por los videos que fueron difundidos, se escuchaban los gritos, el maltrato que la policía sabía de esto, que dice que pasaban por acá y no prestaban atención a lo que realmente importaba. Es decir, pasaban por la vereda del geriátrico y se encargaban de levantar a alguna persona que se encontraba en la esquina sentada y que no se hacían cargo o no se hacían responsables por los gritos que se escuchaban de acá, por los maltratos de los abuelos. Ahora solamente resta esperar qué es lo que dice la justicia y qué es lo que va a pasar con Marta Condorí y también con los abuelos. Entonces, cabe recordar que para estar aquí en el lugar, estar internado en el geriátrico, había que pagar 13.000 pesos, que se supone que debería ser el precio justo para que una persona tenga los cuidados necesarios para poder vivir bien. Pero bueno, no se realizó esto, no se cumplió y el abandono de las personas y el maltrato hacia los abuelos sigue siendo noticia nuevamente. Para más información, en todo salto. Gracias.